El pastor Alejandro Valle dijo que ante el nivel de violencia que se ve reflejado en algunas familias, es importante que las iglesias de las diferentes denominaciones se sumen con diferentes campañas o programas que promuevan la prevención de la violencia intrafamiliar que de una u otra manera afecta a la sociedad en general. Las consecuencias son lamentables porque quedan familiares, quedan los hijos y aún la comunidad tiene efectos negativos respecto a estos hechos. Sí, la iglesia cristiana estamos siempre permanente en esto porque la Biblia nos manda a que practiquemos el amor de Jesucristo que nos dice que nos amemos como Él nos ha amado. Entonces nosotros como cristianos siempre llevamos ese mensaje de paz y de amor a las personas, de que debemos de practicarla unos con otros, debemos de convivir en el amor de Jesucristo, debemos de estar siempre en una relación constante con la Biblia, leyendo la Biblia y practicando este mensaje. En las visitas que hacemos a las familias en los hogares, lo hacemos llegar también en los mercados donde se predica la palabra de Dios, lo hacemos llegar en las empresas, también tanto en colectivo como individual. Asimismo señaló que la inseguridad no solo se da en los hogares, también se presenta en las calles, por lo que insta a tener cuidado al momento de transitar por los diferentes lugares. ¿Cómo debe de mejorarse esta situación? Bueno, lo principal es cuidarse, cuidarse, no arriesgarse, no exponerse y ver con quiénes va a tener uno contacto, ver cómo, dónde va a andar haciendo sus cosas y cuidarse, no andar solo, porque esto en vez de bajar muchas veces se incrementa en muchos sectores, porque es una descomposición social que está afectando a la sociedad misma. Esto sigue igual a los asaltos, hace unos días aquí del Mayorevo hacia el sur, estaban obligando a la gente a quitarle, a que les dieran reales, personas antisociales, y bueno, ya la gente no quería pasar ahí. Esto es para citarle un ejemplo, pero esto ocurre tanto en la ciudad como en el campo. Noticias 12, Darlen Tellez.